¡Muy buenas a todos chavales! Sí, bienvenidos una vez más a mi canal, un nuevo vídeo y hoy como veis estamos con... Luna Kessler, mi canal en la descripción Eso Y chavales, el vídeo de hoy es un súper retazo, ¿vale? que se viene Ya que dije hace tiempo de que a partir de los 2.500 se venían retos tochísimos Pero al ver de que no llegamos porque me está volviendo a costar otra vez llegar a los 2.500 Pues bueno, voy a empezar a hacer algunos retos tochos que digamos así Y bueno, como veis son las 3.32 de la madrugada, ¿vale? Es demasiado tarde para grabar vídeos, pero bueno Todo sea por sus suscriptores Claro que sí Todo esto, ahora le va a contar la señorita Luna Kessler de qué se trata este vídeo Bueno, mi turno Este vídeo se va a tratar de 24 horas sin comer Él, no yo En plan, sin desayunar, sin comer, sin merendar y sin cenar O sea, 24 horas, ¿qué quiere decir? Son las 3 de la mañana, ¿vale? 3 y media, hoy, viernes, día 30 O sea que sería hasta el sábado, día 31 Hasta la misma hora que voy a estar sin comer, ¿vale? O sea, que chavales Pero, pero A mí se me acaba de ocurrir algo Espontáneamente De que solo vas a poder beber agua O sea, solamente voy a poder beber agua, nada más, ¿vale? Porque se puede hacer un batido y con eso se llena Es como comida, ¿vale? O sea que solo agua, nada más Eso Y bueno, chavales Para este vídeo, como es el primero No voy a pedir tampoco tantos likes, ¿vale? Lo que sí que quiero es que compartáis el vídeo Y que todo el mundo No, y que todo el mundo se suscriba al canal Para más retos así de tochos, ¿vale? Bueno, quiero que este vídeo Llegue nada más y nada menos Que a la cifra de 2.220 suscriptores ¿Vale? O sea, quiero que llegue a los 2.220 Suscriptores en este vídeo Así que chavales, todo el mundo Suscribiros Y sin más dilación Que se me está haciendo muy largo la presentación Vamos con el resto A ver a un especial Vale, chavales 4.4 de la madrugada ¿Vale? Así que, bueno Vamos a comenzar Yo creo que dentro de nada Me voy a ir a la cama A dormir Estamos viendo la que se avecina Lógicamente Y solamente puedo beber agua O sea, agua Nada más ¿Vale? O sea, tengo aquí también Mi paquete ¿Vale? De tabaco Porque ¿Por qué? Estoy pensando Estoy pensando ¿Por qué? ¿Si es 24 horas sin comer? Pone en los comentarios Si fumar también Sigue como comer Porque hay mucha gente Que para desayunar Para comer Para merendar Y para cenar Usa tabaco Si, pero eso es para postre O sea, después de comer El piti El postre Ya está Si, pero también está No, no Bueno El piti no cuenta Como comida Porque no hay nada Bueno Ponedme los comentarios Ahí Ponedme los comentarios Chavales Así que, bueno Como he dicho Ahora me voy a dormir Ya vamos a grabar Otra vez Hasta el día siguiente Esta va a estar vigilando De que si como O no como ¿Vale? Yo voy a amanecer Por tus sustituyos O sea que Así que, bueno Vale chavales Eh, bueno Eh, son las cuatro y pico De la mañana ¿Vale? Y bueno Como veis Estoy aquí ya en la cama Eh, apuntito ya De dormir ¿Vale? Porque Tengo sueño Y se me cierra los ojos Y bueno Así que bueno Ay ¿Vale chavales? Ya son Ya son Más o menos Laguna Espérate que se lo decimos Ningún Son laguna La tarde ya Y este Me sigue durmiendo No se ha despertado Ni siquiera Vale chavales Estamos aquí Eh, como habéis visto Eh, ya es sábado Hoy es sábado ¿Vale? Son las cuatro y cuarto Y me acabo de levantar Hace nada ¿Vale? Como habéis visto Ahí Eh, me acabo de levantar Hace nada ¿Vale? Como veis Tengo aquí los ojos De De despierto ¿Vale? O sea O sea De dormilón Es que me acabo de levantar Ahora ¿Vale? Son las cuatro y cuarto No he comido No he desayunado Ni nada ¿Vale? Eh, ahora estoy esperando De black Porque nos vamos a ir Para la calle Eh, como ya sabéis Solamente puedo beber agua ¿Vale? Nada más No puedo ni comer No puedo ni Ni beber Nada que no sea agua ¿Vale? Y bueno Seguimos todavía Chavales ¿Qué pasa chavales? Seguimos aquí Todavía Estamos ahora en la calle Son las cinco y media ¿Vale? Eh, estamos ya con de black Y bueno Ya que no está ahora mismo Luna Kessler Para vigilarme De que si como o no como Pues lo va a hacer este hombre ¿Vale? Solo puedo beber agua Como ya sabéis Y solamente puedo Pues también fumar ¿Vale? Porque fumar no llena Y bueno chavales Pues Seguimos todavía Así que vamos para allá Vale chavales Estamos aquí ¿Vale? Hemos llegado ya Al destino Donde íbamos Estás quemado Y casi me quemo Te has quemado gilipollas Te has quemado Bueno Ya se ha quemado Y bueno Son las seis y media ¿Vale? Y estoy aquí ya otra vez Con el piti ¿Vale? Y ahora va a beber agua En una fonte que hay allí Porque como ya sabéis No puedo comer ¿Vale? Hasta las tres de la madrugada De este día De hoy Tengo muchísimo Hemos llegado el reto Ayer a las tres de la madrugada Tengo muchísima hambre ya Bueno Es raro en mí ¿Vale chavales? Que yo tenga hambre Porque yo Yo no suelo comer mucho Y si vemos mucho apoyo En este vídeo O sea Si vemos mucho apoyo En este vídeo Voy a hacerlo Pero 24 horas Sin fumar ¿Vale? Me va a costar mucho Me va a costar mucho No poder fumar Porque yo Soy como un reloj O sea Yo para comer Fumo Para después de cenar Fumo Para cagar Fumo O sea Todo fumo ¿Vale chavales? O sea Que va a ser muy difícil Que yo esté 24 horas sin fumar Pero bueno Lo voy a intentar Y como ya he dicho Chavales Si queréis otro vídeo así De 24 horas Haciendo algo Tenemos que llegar a los 2.200 20 suscriptores ¿Vale? O sea Tenemos que llegar a los 2.220 suscriptores Tenéis que poner en los comentarios Esa es Espérate Esa es la meta Que voy a pedir En verde No son likes ¿Vale? No son likes que voy a pedir Sino que va a ser suscriptores Así que chavales Chavales Vale chavales Estamos de vuelta O sea Seguimos todavía ¿Vale? Son las 10 y 23 De la madrugada ¿Vale? De la noche mejor dicho Y bueno Ya solamente quedan Unas horitas Para Poder comer ¿Vale? Tengo la tripa ya Que me está sonando Me duele mazo ¿Vale? Y bueno Ya solamente quedan Unas horitas Para poder comer Y bueno Vamos allá chavales Vale chavales Estamos aquí de vuelta Seguimos todavía aquí Como veis Ya faltan menos horas ¿Vale? Son las 12 y 20 Ya O sea Ya faltan Tres horitas Hasta las Tres y media ¿Vale? Y bueno Yo tranquilamente Estoy jugando A Roblox ¿Vale? Y ahora Para no aburrirme Ni nada Para no esperar tanto Voy a poner a jugar El FIFA ahora A la Play Porque hasta las Tres y media Todavía queda mucho Seguidme en Roblox Me llamo Calvista Y bueno Pues eso chavales Así que Vamos para allá Vale chavales Estamos ya aquí ¿Vale? O sea Por fin Ya casi Falta menos Son Las 2 y 40 De la madrugada Y yo sigo Sin comer todavía Mi madre Ha hecho Para cenar Salchipapas ¿Vale? O sea Os voy a hacer Un poquito de spoiler Porque Es lo que ha hecho Mi madre para cenar Ha hecho Salchipapas O sea Que después de eso Después de cenarme eso Voy a cenarme Un cofle con leche O sea Cofle con leche ¿Vale? Después de ahí Me voy a comer Un bollo Que hay ahí En la cocina Bueno Ya lo veréis Y por último Me voy a comer Toda esta bolsa De palomitas Que como veis Está cerrada ¿Vale? O sea No está abierto Para que veáis Que yo los Yo los reto Yo los retos Los cumplo O sea Chavales Esto es lo peor Que me está pasando O sea 24 horas sin fumar Ya me estoy imaginando Hacer una semana Sin comer O sea Una semana O sea Brutal Y bueno Chavales Como he dicho Si queréis otro reto De 24 horas Sin comer Sin beber Sin fumar Sin dormir Lo que queráis Tenemos que llegar Tenemos que llegar A la cifra De 2220 Suscriptores O sea Que Chavales Ya sabéis Todo el mundo Suscribiros Buena cosa Si llegamos a esa mitad Vamos a hacer El Como Ya sabéis 24 horas Sin dormir Y yo Les voy a acompañar No voy a dormir En 24 horas Yo no Yo aguanto O sea 24 horas ¿A qué te refieres? ¿A amanecer despierto? Sin dormir La siesta Sin dormir Por la mañana Amanecer despierto Hasta 8.30 Hostias Sin dormir Nada de nada Y no podemos Echar una cabezadita No Sin dormir Nada Con los ojos abiertos Así que Ya sabéis Chavales Si queréis eso Reventar este vídeo Y tenemos que llegar A la cifra De 2220 Suscriptores O sea Es una buena meta ¿Vale? 2220 Así que Todo el mundo Suscribiros Likes No voy a pedir ahora Quiero que la gente Me sorprenda O sea Quiero yo Sorprenderme A los likes Así que Chavales Ya queda poquito Queda menos Me voy a inflar ahora A comer O sea Mirar Queda nada más Y nada menos Que Son las 3 menos cuarto O sea que Queda poquísimo ya Hasta las 3 y media Así que Chavales Vamos allí Vale chavales Estamos ya aquí De vuelta Bueno Ya como veis Son las 3 y 31 De la madrugada ¿Vale? Ya sería ya La hora Por fin Ya podría comer Bueno Vamos a ir ahora A la cocina ¿Vale? Vamos a calentar Ahora Pues lo que Mi madre me ha dejado De cena ¿Vale? Lo que ha hecho Para cenar Después de eso De lo que voy a comer Ahora Voy a comer Con fle con leche Y después La bolsa De patatas De patatas Que habéis visto De gusanitos ¿Vale? Y depende De lo que pille Con la cocina Pero yo creo Que voy a arrasar ¿Vale? Así que bueno Mirad la hora Creo que fue a esa hora La que Empecé con el reto No sé Creo que fue Creo que fue Hay 34 34 o 35 ¿Vale? Pero bueno Aquí son Y 32 ¿Vale? Así que bueno Vale chavales Ya son y 34 Como veis ¿Vale? O sea que ya Empezaría el reto De comer ya por fin Bueno Aquí tenemos Lo que manejo A mi madre Salchipapas ¿Vale? Ahora le voy a echar Después de eso Como veis Voy a cenar esto Con fle con leche ¿Vale? ¿Cómo has pasado Están 24 horas Sin comer? A mi tiempo se siente Una mierda A mi tiempo se siente Una mierda Pero Bueno ¿Cómo no me voy a comer ¿Vale? No hagan esto En casa Sin supervisión De un adulto Ahí estemos Calentando La 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 Aquí Guapas Que bien huele Esmero Esmero De un niño Tres Alic Pero Está A presentar De un niño De A Después El El Última Dé Se cae Salsa rosa Bueno, los arrosos han expiado Ahora vamos a comer, chavales Ahora vamos a comer A lo bestiol Tenia hambre, eh? No, no, no No, no No, no 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 le echamos la azúcar y ahora le echamos la azúcar y así queda chavales así queda vale chavales ahora va a la segunda vale que es el cofre con leche sería el segundo plato a mi madre y a él le gusta tanto el cofre yo no sé qué le ven ¿piensas ver lo que se ve tiene? ¿qué es lo que viene ahora? no sé es que veo la tele sin señal va chavales mirad las 4 de la mañana y yo cenando o sea que niños si hacéis esto hacéislo por la mañana se ha traído la bolsa está bueno es que como todos los días esto yo es que no entiendo qué le veis está viendo macera que si en el mundo cogeis eso si en el mundo ¡Gracias! ¿No se siente perturbador que tus suscriptores te van a comer? Para mi si no sería No vayas a devolver ahora ¿Eh? No vayas a vomitar ahora Que con toda la mezcla que vayas a hacer ahora ¿Cómo se ha puesto ya? ¡Late de loco! ¡Jajaja! 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 Todavía no he tenido Ahora quiero putar Lo sabía Así que después de unas salchipapas ¡Oh! Con ketchup y mayonesa te vas a beber un pacho de... ¡Copre! Ahora quiero putar No, y luego van los gusanitos esos O sea que... ¡Ay coño! ¡Corta! ¡Vamos! 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 Creo que os haya gustado el vídeo Como veis ha sido bastante largo Bueno, 25 minutos por ahí Bueno He acabado con la tripa repletito O sea... O sea... ¡Wow! Y las palomitas ya para mañana O sea... Ya con esas salchipapas y la leche y el complejo Esto... Lo bueno que esto se baja O sea... Baja la... Baja la comida Así que bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dale like Comentar No lo hagáis esto en casa Bueno, si sois valientes Si os atrevéis A hacerlo ¿Vale? Y... Como he dicho Si queréis ver otro vídeo de 24 horas Con The Black Tenemos que llegar a los 2.220 suscriptores chavales Así que bueno Eh... Tenéis su canal en la descripción Para que os suscribáis Y... Nos vemos en la próxima chavales Y... Gracias por ver el vídeo